Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Cintura, rodilla, al piso Viento está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar menor Su, 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 mar Viento está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Va a bailarlo caliente De pal y de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor No puede estar mejor Su, 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 mar Súbela, bájala Y por debajo Pásala Suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así Que este party no tiene fin Hasta y vamos, brinca La casa cantera Canta la suela Sunde esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Oh, eh, oh, eh, oh, eh Mano arriba, no la reina Oh, eh, oh, eh, oh, eh Seguimos con la mano en escena Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasa la caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y baila en lo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene loco hasta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, eh, oh, eh Mano arriba, no la deje Su, su, ma Oh, eh, oh, eh, oh, eh Seguimos con la mano en escena Primera llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en limbo De barita fuerte en la esquina Y el pal de bocina así Todos llegan por el ritmo Porque el calor Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Viento está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailarlo caliente De pal y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Dar, dar, dar yanko yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Dar yanko yo, 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 yo Oh, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah Never had much faith and love for miracles Never wanna put my heart on the diet Swimming in your water, something spiritual I'm born again every time you spend the night Cause your sex takes me to paradise Yeah, your sex takes me to paradise And it shows, yeah, yeah, yeah Cause you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Oh, too long Oh, too long Oh, yeah, 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 yeah Ooh Oh, yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Ooh You bring me to my knees ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!